La contadora Elsa Rodela Rojas, vice-rectora de la Universidad del Noreste de México en este municipio, invitó el día de hoy al 44º Concurso Municipal de Oratoria de Sentimiento Juarista, que se realizará en la Casa de la Cultura y a la cual se espera la visita de autoridades municipales. La contadora Rodela Rojas informó que dicha actividad se desarrolla a nivel superior y participarán alumnos de esta institución educativa, así como alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campo Río Bravo. De igual manera, la vice-rectora adelantó algunas de las actividades que esta Casa de Estudios tiene en puerta en los próximos días. Quiero informarles de la actividad que el día de hoy, a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura, tenemos organizado el Centro Regional de Desarrollo Educativo en Río Bravo, que dirige el profesor Silvino Ríos Parra. Nos han encomendado coordinar el 44º Concurso Municipal de Oratoria de Sentimiento Juarista. Y pues lo estamos llevando a cabo, lo vamos a llevar a cabo el día de hoy en la Casa de la Cultura. Elegimos este lugar porque para nosotros siempre ha sido un lugar muy importante para Río Bravo y esperemos que por ahí nos acompañen. Este es a nivel superior, en donde participarán por esta ocasión con nuestra universidad y un representante de la UAT en este caso. Y nos estará acompañando. Le hicimos también igual invitación al presidente municipal, el licenciado Juan Diego Guajardo Anzaldua, así como al licenciado Javier Orozco Martínez y al gran maestro, el profesor Lindolfo Huerta Soto, que dirige la Loja Simbólica Pitágora número 58. Y pues ahí estaremos, ¿verdad?, haciendo, pues, recordando a nuestro Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Y pues aprovecho, quisiera también aprovechar la ocasión para, dada la otra de las actividades que tiene la universidad, dadas las necesidades de formación y de valores en tanto a los jóvenes como a los padres de familia, estamos organizando una conferencia para el próximo 17 de marzo en dos horarios, una a las 10 de la mañana, otra a las 7 de la tarde. Este, y la conferencia magistral está a cargo de la licenciada Rosa María Julia Hordá, que ya es de Guanajuato. Ella hizo su, es egresada de la, de la Pontificia Universidad de Roma y viene a hablarnos o a instruirnos sobre el poder de las palabras. Es una, es un periodismo, ella tiene su área en la investigación sobre la verdad. Ya, ya, ya la, este, platicamos con ella, tiene unos temas muy importantes y viene precisamente a estar con los jóvenes, pero también con los padres de familia. Entonces, invitamos, pues, a todas las personas que pudieran acompañarnos. Estamos pidiendo solamente una cuota de recuperación de 10 pesos, es nada. Ahora, puesto que la profesora licenciada, escuchándola y viendo toda su trayectoria, esa experiencia que tiene, hay algo muy importante que en estos días es importantísimo que nosotros siempre hablemos con la verdad y hablemos siempre a la luz del Evangelio. Entonces, pues, estamos pasando por situaciones difíciles, sobre todo con los jóvenes, y nosotros estamos preocupados y estamos, vamos a hacer una serie de activos en esa línea. Y vamos a iniciar con esta conferencia magistral y espero que todos nos acompañen, este, el día 17 de marzo a las 10 de la mañana y la otra es a las 7 de la tarde. Gracias. Gracias.